hola chicas hola chicos cómo les va cómo andan una nueva semana una nueva tarea pero antes de hablar de eso quiero contarles que hay novedades con respecto a esta semana que ya se habrán dado cuenta que ahora cada uno va a recibir la tarea el día de música que les corresponda así que bueno a partir de esta semana el día que tenemos música es el día que recibimos la tarea vamos bien bien y bueno esta semana vamos a seguir trabajando con los ecos rítmicos lo que estuve viendo fue fabuloso se pasaron algunos muy creativos que ya me cambiaban de canción me encantó cómo adaptaron los colores muchos usaron cuadernos o hojas de colores que tenían hasta estampadas pero me encantó cómo pudieron solucionarlo entonces a partir de eso se me ocurrió que ustedes como son tan creativos que me están demostrando esa va a ser la consigna de esta semana es decir ustedes van a tener que inventar un eco rítmico esto sí necesitamos la ayuda de alguien pero casi todos por suerte tenía una mamá papá o un hermano que los ayudaba así que para tener que inventar un eco es decir que ustedes pueden ser los que crean el eco o que responden al eco que les inventaron eso es lo mismo no hay ningún problema qué quiero decir con esto inventar el eco yo les propuse hacerlo con cuatro colores bien perfecto ahora yo les digo que ustedes pueden sumar más colores para crear el eco rítmico pueden utilizar cosas de la cocina para crear eco rítmico por ejemplo yo doy sólo ejemplos ustedes pueden hacer estos o si se les ocurre uno distinto muchísimo mejor yo tengo acá latas de conservas lo importante es que sean diferentes de acuerdo de distinto tamaño para que para que son en distinto si con dos cucharitas el otro repite los mismos ritmos que podríamos hacer en la semana pasada sirven perfecto siempre con música me olvide ese dato muy importante sigan el ritmo de la música sigan la velocidad de la música me gustaría que sean con música sí sí que puedan hacer eco siguiendo la música y a partir de la música así que creen esos ritmos ojo muchos ya me hicieron este trabajo en realidad por eso se los pido pero bueno los que fueron creativos a seguir inventando y así ir creando nuevas ideas así que bueno si no también pueden hacerlo con juegos de manos o sea mano abajo palma arriba con el codo es muy libre es muy libre si no lo quiere hacer con papeles de colores no puede hacer con la o con otra parte del cuerpo porque no ahí lo dejó libre ya está ayudemos demasiado con cosas con elementos de la cocina con lo que quieran este trabajo es libre pero siempre manteniendo el trabajo del eco rítmico es decir que uno propone un ritmo y los demás lo repiten si sigue bueno esta va a ser la tarea para esta semana y la idea es que me manden también un videito de un minuto o lo que es la canción como ustedes quieran y lo suban al classroom así que bueno espero que les guste seguimos por este lado y le mando un beso enorme chau chau apá pensaban que me había ido pero no me olvidé de decirles algo sólo para estar en el mismo orden que yo estoy hasta ahora tenemos tres trabajos en el classroom porque me gusta enumerarlos para tener un orden el primer trabajo del classroom fue el vídeo de me quedo en casa el segundo trabajo fue el eco rítmico y ahora el tercer trabajo es que ustedes creen el eco rítmico hasta ahora vamos tres trabajos hubo cuatro trabajos el primero de todos fue en la carpeta de música así que bueno ese sigue estando en la carpeta de música ya lo voy a pedir ya me lo van a entregar o los trabajitos ya sea de coronavirus o el trabajito sobre instrumentos musicales no se preocupen ya vamos a retomar eso eso se queda aparte después lo retomaremos no pasa nada no tienen que enviármelo ni nada vamos a organizarnos a partir del classroom sí o sea que este sería de esta semana el tercer trabajo bien vamos bien sólo para estar organizados ahora sí me despido les mando un beso muy grande y los quiero ver me gustaría verlos chau chau